Al menos en Costa Rica, sí tendemos en una primera fase a colaborar con universidades extranjeras y posteriormente a utilizar las herramientas que existen. Creo que debemos ya empezar a plantearnos una nueva fase en la que seamos nosotros quienes desarrollamos ese tipo de software y ese tipo de complementos para los drones en los que podamos entonces utilizarlos nosotros mismos y a partir de nuestras propias experiencias aquí en el territorio. Si nos pudiéramos capacitar en el desarrollo de este tipo de softwares, podríamos aportar más con solo utilizarlo.